El día de hoy, 8 de noviembre del 2017, en el Centro de Información, se llevó a cabo la conferencia en relación con el Día Mundial del Urbanismo. Se hizo también una breve referencia sobre la ciudad, destinándolo hacia el esfuerzo, conocimiento, cultura y arte. Porque en ella se agita la conciencia social sobre ella y aparecen muchos valores que no interesan a veces poner de manifiesto. Es la ciudad la expresión más fidelita y fluente de la realidad, que en un instante de tiempo, y por ello también el destino del esfuerzo, del conocimiento, la cultura y el arte. Y desgraciadamente también de la ira, la vergüenza, la venganza y otras expresiones del hombre. Vamos a pedirle por favor a Nacho Alejandro Flores Pinedoas que nos recente los objetivos del evento. Como invitado asistió el ingeniero José Ángel Bustos Casarrubias, presidente del Consejo Municipal de Acapulco. Hoy más que nunca debemos tomar acciones para garantizar a la población una vida más digna en un mundo donde las diferencias, más que dividir, deben de contribuir a sociedades más prósperas. En Acapulco, como en las grandes ciudades de México con alta concentración poblacional, existe una evidente desigualdad entre sus habitantes, por la diferencia de ingresos como por la limitada accesibilidad. Que una ciudad incluyente es un modelo de ciudad al servicio de las personas y que mejoren sus condiciones de vida. Es aquella donde los jóvenes, como ustedes, son prioridad. A mí me tocó lo que es transparencia, participación democrática y transparencia, en el cual, pues, se da aquí varios temas o puntos a conocer que se toma en ese concepto. Y a mí me tocó el derecho a la propiedad urbana y aquí esta ley nos habla para que los propietarios conozcan sus derechos ya cuando tengas la propiedad en cualquier parte de la ciudad. Y nadie puede ser, nadie puede ser, nadie se puede hacer una excepción por su religión o por cualquier otra cosa que lo haga diferente. Entonces, un derecho a la vivienda y a los servicios básicos que incluyan en el que se ocurre. Más que nada, esto nos habla de cómo nosotros, como el instituto, podemos aplicar el conocimiento de nuevas tecnologías para regresar a algo al de la opción. Gracias. 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 Gracias.